Esta es Jacqueline con su flauta de aliento. Sonido 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 de aliento. ¿Cómo se llama esto que acabas de interpretar, Jacqueline? La sandunga. ¿Y te fijaste que tus compañeras como que emitieron unos murmullos rítmicos ahí? Sí, sí, me di cuenta. Y hasta se escucha como el ambiente, como que te ambientas más, ¿no? Claro, le da un retoque, le da un subrayado, le da un relieve un poquito distinto. Sí, bueno, yo me imagino como son canciones oaxaqueñas, así como el lugar, hasta casi quisiera oler el clima o la vegetación por lo mismo, porque es como cuando estás, por ejemplo, en la selva, así como escuchas el murmullo de todo lo que existe ahí. Sí, cuando ves bailes o zonas populares en otras regiones del país, son más acelerados y lo de Tehuantepec es como más rítmico. No sé, se me figura a mí. Yo creo. ¿Quién sabe ustedes qué piensan? Muy cadenciosa. La música típica, sobre todo en la región del Istmo, es como que se desliza suavemente. Muy ceremonial, ¿no? A mí se me hace. Oye, esta no será la que bailan las mujeres con el dorso desnudo? Porque hay un... ¿El dorso? Sí. ¿Cuál es el dorso? O el torso, ¿cómo se llama? El bústulo. Ah, pues no sé. ¿El qué? Hay una región de Oaxaca donde las mujeres andan nada más con la pura fana. Sí, pero no bailan así. ¿No bailan estas? No. Ah, a mí se me imaginaba. No, no, pues no te andes imaginando cosas tan atrevidas como que... No, no se trata de lucirlas en un baile, ¿no? Las boobies que llaman ahora, quién sabe de dónde salió eso. Sino que es costumbre en zonas muy calurosas, las mujeres de veras con el pecho descubierto. Y es cuando van a lavar al río y cuando van a... Por agua o al mercado, por sus cosas, pero son aldeas muy pequeñas. Sí, sí. Ya cuando llegan a una ciudad de relativa cantidad de habitantes, ya no. No. No, ahí además son muy apegados a sus costumbres, al traje típico, como que tienen el de diario y el de lujo. Ahora que pasaron algunas cosas de África, cuando el fútbol, pasaron algunas aldeas así, que andaban así las mujeres. No, aquí vino un balé, no sé si se acuerdan. Y se armó un escándalo de la sociedad, esa que es liga de la decencia. Pero vinieron unas bailarinas africanas a Bellas Artes, de la cintura para arriba, nada de ropa. Y a pesar de que era un espectáculo artístico y propio de algunos lugares de África, aquí se armó un escándalo. Era el ballet nigeriano. Ah, pues sabe. Sí, pero sí, algunas personas se persinaron y se fueron a confesar porque aquellas niñas estaban bailando así. Pero pues es su costumbre, es su forma habitual de vivir y no lo ven de forma morbosa como lo vieron todos los que lo criticaron. Sí, a mí lo que me gusta es cuando la mujer no tiene así, al descubierto su pecho, que el bebé cuando tiene un bebé, se pega de volada al pecho y ahí está en buen rato. ¿A quién conoce Oaxaca? Tú César, ¿qué te llamó la atención en Oaxaca? Pues es una ciudad colonial preciosa, tiene edificios muy bonitos. Sí, ¿quién más? ¿A ti qué te llamó la atención confeti en Oaxaca? El mercado y sus costumbres, sus alimentos. ¿Quién más ha estado en Oaxaca? Tú Sol María, ¿qué? El templo de Santo Domingo. Ah, ándale, ese convento que he convertido en templo, es el centro turístico, cultural por excelencia ahí en Oaxaca. ¿Quién más ha estado? Tú María del Carmen. Yo estuve en Oaxaca, pero casi de paso y nada más me dio tiempo de ir a comprar chocolate. Bueno, pues vale la pena. Mira, vas a tomar nieve, a comprar chocolate, cecina, tazajo y pan de huevo y ya, bueno, ¿qué? La panza es primero. Claro. ¿Tú conoces Oaxaca, Gotita? Sí, sí conozco y a mí lo que me llamó mucho la atención, lo más rico fue la comida. Pero eso ya lo dijo María del Carmen. A ver, alguien que anote otro ángulo, no hay que ser tan atarantados repitiendo lo que los demás dicen. ¿Así qué chiste tiene? A mí me llamó la atención el arbolote. ¿Cuál arbolote? El árbol de ahí que tiene Oaxaca. ¿Dónde? ¿Cómo se llama o qué? ¿Cómo lo identificas? Se llama el árbol de la, ¿qué? El arbolote. El arbolito. El arbolito era una marca que fabricaba tijeras, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, muy buena. Ay, no, pues esas eran las que más cuidado tenía la mamá, tijeras del arbolito. Entonces, ¿qué? ¿Qué arbolote? El árbol de, ¿qué? Tú le das, tú le das, tú le das, ahí Checo, tú le das Checo. El árbol de la noche triste. Ese está aquí a la vuelta. Tú le das, tú le das. Sí, me estoy acordando. Por eso, pues tú le das, Checo, tú le das. Pues el árbol del tule, hombre, no te estoy diciendo. Tú le das. Pues sí, no es tule, sino que el lugar se llama así. Santa María del... ¿Sabes lo que me impresionó a mí? Porque fuimos a Joquila, donde está la Virgen de Joquila. Sí. Y cuando vas a llegar al pueblito, hay un puente tan angosto que el autobús donde íbamos tuvo que alinearse. O sea, se echó para atrás y se alineó perfectamente. Ay, pero a mí se me figuraba que no sobraban cinco centímetros de cada lado de... ¿Y eso qué? Yo tenía mucho susto. Ay, pero si pasa a vuelta de rueda, de qué sea. Solo que el camión haya sido de María del Carmen. No, no exageren. No. Montealbán. Montealbán, que está a tiro de piedra, ¿verdad? Sí. Allá arribita, en un cerrito. Y te puedes parar ahí, en lo más alto que encuentres, y gritas y se oye el eco. Te sientas a ver toda la ciudad de Oaxaca a tus pies, en Montealbán. Unas ruinas que son de las más preciadas. Ahí fue la tumba número siete. Creo que sí. Sí, de caso, ¿no? Sí. Que descubre un entierro, creo. Algo también muy bonito es hierve el agua. ¿Qué es ahí? Es donde... ¿En la ciudad de Oaxaca? Sí. En donde están las cascadas que ya están, ¿cómo se llama? Momificadas. ¿En la ciudad de Oaxaca? En Oaxaca, donde ya están las... Que sí, en la ciudad. Estamos hablando de la ciudad nada más. Sí, ahí en Oaxaca. No. No, eso no está ahí ni de chiste. Claro, sí, está como unas... Fíjense, hombre, cuando salgan de paseo. Está como unas dos horas de Oaxaca. Fácil. Bueno, pues, es que mañana es Santo Domingo de Guzmán. Y mañana, efectivamente, como dijo Sol María, hay un monumento colonial ahí hermosísimo que es ese sitio que cuando vamos no debemos obviar una visita. 50 años tiene Alejandra Castillo López, que nos llama de la Nueva Atzacualco. No recordaban el nombre de las cascadas de hierve el agua. Se les llama cascadas pétreas. Y están como a una hora... Es que Gotita dijo, cascadas momificadas. Y pues sí, ahí ya le dio esa impresión, ¿no? Dice Alejandra Castillo que están como a una hora o como a hora y media de la ciudad de Oaxaca. María Victoria Espinoza González de Ecatepec, 61 años. Yo estuve trabajando muchos años en Oaxaca. Fui policía. Fui la segunda generación de mujeres policía que hubo allá. Aparte de las ruinas de Monte Albán, hay otras ruinas, pero no recuerdo su nombre. Quiero decirles que en este lugar hay una piedra donde el que se sienta se casa. También un poste que se abraza. Según como le quedan las manos, una lejos de la otra, son los años que le quedan a uno de vida. Ah, caray. Es en Mitla. Este lugar donde ella... donde esta persona dice. Es el otro lugar. Ahí estuvimos en Mitla. Fíjate que Mitla era como nos explicaban la ciudad de los muertos. De los muertos, sí. Y no hay más que piedras, unos monumentos prehispánicos, pero son puras piedras. Ahí no hay construcción así como en Monte Albán, que es de maravilla. Y la otra es Yagul, que es más chiquita que Mitla. Y también son piedras. No, no conozco ese sitio, pero Mitla, sí. Sí, nos llegó, nos tocó el día en que había tianguis. Sí, en Sachila, que está ahí muy apegaditito. Creo que sí. Sí. Bueno. Bueno.